Este es un sensor de oxígeno para un Toyota Corolla 2009, yo tengo la herramienta que utilizamos normalmente, pero esta es nueva, porque esta parte aquí va dentro, entonces el número del socket que necesitamos en el tubo es de 22 milímetros o de 7 octavos, 7 octavos, lo que voy a hacer es que le voy a abrir aquí para sacarle el sensor, que yo tengo normal, pero no entra, como pueden ver, no cabe, entonces lo que voy a hacer es que este lo voy a hacer con bolsar, lo voy a cortar así, lo voy a cortar de ambos lados, ya lo corte, esta parte aquí lo quite luego con una pinza, quedó así, ahí lo quite, ahora lo voy a pasar, voy a utilizar este, para quitarle la parte que corten para que no dañen los los alambres, lo voy a dejar un poco, lo mismo de este lado acá, para quitarle la parte que corta, lo voy a hacer es que corta, lo voy a hacer un poco, lo voy a hacer un poco, lo voy a dejar de ahora vamos a probarlo como funciona lo ven ahí y luego necesitan esto lo ven así así de fácil nada mi gente pero que hace esta herramienta le ayude mucho y le sabe mucho tiempo porque la quería la herramienta ahora pero no estaban para hoy tenía que esperar hasta mañana que manda que me la trayera yo fabrique una pero que si usted tiene el mismo problema puedan fabricar una así con muchas gracias en el próximo vídeo